Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, tenemos nuevo contenido Por lo visto, cuando, después de grabar el último video Me dio por meterme en el Playstation Store No antes, después Y ya estaba disponible el siguiente DLC Que es Wasteland Workshop El taller del Del yermo Y en teoría, debería de haber ya cosas nuevas Aquí lo tenéis Tenemos jaulas De diferentes tipos, tenemos una arena También Un poco pequeña, diría yo, ¿no? Es una plataforma del equipo Creo que lo mejor será Amigo animal, no lo tengo Me encanta, susurrador del yermo Eso estaba de antes Vale, esto lo iremos viendo poco a poco Porque como digo, no tengo la No, me faltan algunas habilidades Como esas No, lo de susurrador del yermo Es lo de Es de Es una de estos de rango alto Creo ¿Veis? ¿Veis? Que básicamente es para Dominar el post-apocalipsis Ahora veo que lo escriben mal Que es para apaciguar a las bestias salvajes ¿Vale? Cosas que, como digo, no tengo Así que mucho no podemos ver Aquí están los Minions Otra vez Pasando por mi casa Voy a tener que empezar a cobrarles peaje Pero bueno ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco Las posibles cosas que se pueden hacer Primera voy a Esto me parece que lo voy a guardar Porque es que no Al final están aquí Hacen el feo Bueno, puedo usar el El esto, ¿no? Para hacer el truquete No, no funciona con esto ¿Habrán quitado el bug? O sea, el bug ese de Para conseguir más espacio en los asentamientos Vale, a ver Contigo no puedo hacer nada, ¿no? No A ver ¡Oh! ¿Veis? Neones Varios Cada vez que veáis un más Es que hay cosas nuevas, ¿vale? De hecho, esto en teoría es nuevo Una caja de luces Muy bonita Muy útil Y aquí tenemos ¡Oh! Mira, esto es interesante Porque esto es descontaminarte gratis Podemos poner, yo qué sé Aquí Aquí En nuestra casa, ¿no? Funciona ahora mismo Sin electricidad Complicado está, ¿no? A ver Bueno, ¿qué es lo que añade El Wasteland Workshop este? Sobre todo Pues lo que añade Es el tema de Porque puedes capturar Criaturas Incluso enemigos Y hacerlos Y hacerlos Yo no había puesto Bueno, puedo poner esto Ponle que aquí, ¿no? Lo hacemos así Y bueno, estamos a una de estas, ¿no? Total Y ya está Ya estoy limpio A la parte Perfecto Pues mira, ya tenemos una cosa nueva Pues eso, puedes capturar a los enemigos A veces Son letras, ¿vale? Letras de neón Básicamente Los diferentes tipos Podemos buscarla Esto es una K Y esto se supone que es una Una K Ah, una J, perdón Pero bueno, en esto hay que usarlo Obviamente Los neones hay que usarlo Tenemos que poner Yo qué sé Entonces, aquí Puedo que lo ponga Sí Neón amarillo Muchos colores, ¿eh? Me parece a mí Azul, verde, amarillo El oro, blanco Me da igual, la verdad Voy a poner Ah Vale, se pueden, ¿veis? Se pueden poner Pegadillos Esa T no me convence Pero bueno A2 No No Espera, sí Esto es una P, ¿no? Sí, lo que pasa es que Es que veis A veces parece Ahora esto también Hay que darle electricidad Que sigo sin saber Muy bien cómo se hace Pero bueno Cabe exacto Estaba Este trozo Esto estaba preparado Para esto, ¿eh? Para que yo pusiera esto Exactamente Vamos, no cabe más Atox, puto amo Ya está Vale ¿Cómo le damos luz a esto? Sigo sin saberlo, ¿eh? Pero había esto Había que hacerlo Era prioritario Yo, de hecho De lo que esperaba Del DLC Era esto No otra cosa Vale Vuelvo a decir Que esto en teoría Funcionaba del siguiente modo Que era Poniendo Un conector De esto Aquí en el suelo Y esto en teoría Da energía Abajo Pero no ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! Puto amo En fin En fin Vale Se me ocurre Que mejor Para no Sobrecargar Nuestra Nuestra Casa Vamos a hacer Vamos a hacer La arena De combate En otro sitio Y como el sitio Y como el sitio Que más cerca Y de los más grandes Que hay Es Santuari Mira que bonito Que creo que sería buena idea No sé por qué Se está hecho ahí Pero bueno Que creo que sería buena idea Hacerlo en Santuari La arena de batalla De hecho no se puede Hacer nada con él No pasa nada No puedo ni siquiera Guardarlo De verdad No quiero Quitarlo de en medio No quiero nada O sea Nada Especial no hay nada más A ver Vamos a ver Cómo funciona Imagino que antes que nada No hay tutoriales Como siempre Vale Aquí todo es a las dar Todo es muy aleatorio Está precioso Vamos a probar ¿No? Hacer algo aquí Aprovechar este hueco Que tenemos No molesta nada Vamos a ver Tenemos Jaulas pequeñas Medianas Grandes O una arena Vamos a ver ¿Esto qué es? Plataforma No Esto nos va a hacer falta Que nos lleve a un sitio Más grande Activarse las criaturas Liberadas De sus jaulas No se muestran agresivas Contigo O con los colonos Es interesante Indica a los colonos Que se relajen Vale Muy bien Esto Bueno No lo puedo crear Porque me hace falta eso Que imagino que será Bastante útil O bastante necesario He visto también Esto no Recursos Voy a mirar Agua A ver Bomba de agua eléctrica Quizá esto sirva Claro Efectivamente Esto sirve para hacer Agua purificada Sin requerir Eh Sin requerir Una 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 zona de río Cosa que viene muy bien Y construiré Antes o después Allí en santuario En En la base de Red Rocket Vale Para poder tener allí agua Vale Agua purificada Quiero decir Vale De alimentos hay algo nuevo No parece No parece No No Y de varios Tenemos Parcela de jardín Esto Nuevamente Amigo Esto mola un montón Esto sirve Porque veis Ahora En cualquier zona de asfalto Como por ejemplo Esto Vale Podemos construir Las parcelas Estas E imagino que aquí Podemos plantar O sea Y podemos hacer Esto hacia falta La verdad Porque hay muchos Asentamientos En los que no puedes poner esto A ver que más tenemos Esto que es Un lugar que pueden visitar Las caravanas de Bunker Hill Esto me interesa También a mi Para Mi casa El timbre Sirena Ojetes Esto ya lo conocemos Perfecto Interesante Muy interesante Trampas Trampas Me puedes poner Trampillas A ver Ah Ah Amigo Se activa automáticamente Interesante Interesante Así no hay que Comerse el coco Con 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 las mierdas esas ¿Qué más tenemos? Trampa con resorte No me digas ¿Qué hace a la gente Volar por los aires? Quiero volar por los aires Es aquí ¿No? Uy Va Ah no Simplemente pincha ¿No? Curi No te pongas aquí Curi Oye ¿Puedo ser de ayuda? Ve a mirar ahí Lo siento Pero me resulta imposible Ah Vale De primeras quiero ver Todo lo que hay nuevo ¿Vale? Así Para que vayamos conociendo Vale Lo desguazo ¿Vale? Que no Tenemos trampa Trampa con pinchos Bueno Esto sobran las palabras ¿No? Y tenemos trampa De sierra A ver Esto si necesita Electricidad ¿No? Si Veis Tiene el dest aquí Vale No pasa nada Vale Pero imagino Como Como va Esto Vendría muy bien Allí en Tenemos un dest aquí Yep 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 Y esto Aquí veis Por si atacan Por aquí Ponemos esto Nye Mola Guay A ver No hace algo de daño ¿Eh? Oh Espérate Espérate Cuidado proveedores Yo solo te aviso Que estamos aquí experimentando Haciendo cosas No me contará Como daño Será solo Es que no sé Si lo activo Yo lo puedo activar Cualquiera ¿No? Estamos experimentando Señores Esto es Forsythin Pues sí Ok Es bueno saberlo A la mierda Vale ¿Qué más tenemos? Puesto de guardia No hay nada nuevo Energía Generadores Mediano Grande Molino Y esto Generador Generador De fusión Que da 100 de energía O sea Pongo uno de esto Y ya Olvídate ¿Qué? ¿Hará falta algo? ¿Hace falta mucho? O sea Digo ¿Hará falta meterle Un generador Un núcleo De fusión Quizás Prefiero trastear En esta zona Vale En santuario Que Primero que es más amplia Y segundo que No No hace falta Automáticamente Tiene ya energía O sea Da por sentado Que tiene un núcleo De fusión ¿No? Pero que no se puede sacar Ni nada Da igual ¿Vale? Da igual que esté perdiendo Materiales No pasa nada ¿Vale? Trato a varios A ver ¿Qué tenemos aquí? Aplique Ok Vidón con fogata Precioso Oh Qué bonito Y esto no le hace falta Luz Mira que bien ¿Qué más tenemos Por aquí? Una canasta Ya lo conozco ¿Qué haces aquí Compañero? Caseta de perro Nada Congelador Contenedor No No Un cubragato Cuna Expendedora De leche Flamenco De jardín Arde Arde No Vale Eh ¿Tú por qué no estás haciendo nada? Haz algo Da igual Vale ¿Algo más? Máquina de cigarrillos Radio Grammola Ah Podemos poner bolsas de carne De verdad No tengo Porque necesito Unidades de sangre Chaval Casi nada Grammola Muy bien A ver Estatua No hay estatuas Nuevas A ver Decoración de paredes ¿Qué pone? Lettering Lettering Food Armor Guns Esto es nuevo ¿Eh? Storage Components Mele Crane Gems Ingredients Esto es para Por si Hacemos varios contenedores Imagino ¿No? Y veis Aquí está por números También O sea Por números Por letra suelta Carácteres sueltos Que también puedo decir Poner Yo que sé Veis aquí Son dos de acero Cada mierda Esta O sea Puedo hacer un Es súper grande Esto ¿Eh? Esto es para poner Vamos Para contar tu vida Esto Esto no se puede Encajar Ajá 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 Super wey Mi madre mía Ajá 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 Venga Venga Hombre Ajá Ajá A ver Eh Wors ¿Por qué me giráis Las letras? Que si me las giráis Y no las veo Curita idolatra Oh, ya lo sabía Was Here Atos estuvo aquí Significa Va, para que no sepa, vale Yo solamente lo dejo de caer Eh, ¿qué más tenemos? No hay nada nada más, ¿no? No A lo mejor algún cuadro nuevo Vamos a los cabos No, hay un montón Espérate, aquí hay un montón de cosas, eh Pero no viene el símbolo de más De verdad, puedes poner un cuadro Con un arbusto de seco Si todo esto, eh Vamos, a mí por lo menos no me suena, eh Pero bueno No, no, no Si esto sí estaba No sé, no sé Criaturas colgadas Imagino que también habrá alguna más ¡Oh! El gorila Esto solo podemos conseguir Hacer dos, ¿no? Porque carne de gorila sintético Eh, nada más que tenemos dos Necrófagos Ahí hay de todo Resplandeciente Ahí Literalmente Ahí hay de todo, ¿vale? Sanguinario Sanguinario Tocho mosca Yauwai Chupasangre Mutaracha Mutascorpios Mirelu Reina Trofeo de pinza Cabeza de bromán Y cabeza de mutacierbo Vale, sí Interesanting 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 A ver Y también sé que hay Bueno, de esto No sé yo si Algunos eran nuevos No parece Eh Estructuras Sé que hay nuevas ¿Vale? ¿Veis? Ahora hay estructuras de hormigón Cosa que tiene bastante sentido, ¿no? O sea Vale que la madera y el acero Sean el futuro Pero no deja de Uno no deja de pensar Y en echar de menos Lo que viene siendo El hormigón de toda la vida ¿Vale? Muy bien Voy a volver acá Un momentito Debería hacer un Un generador Quitarme estas tres mierdas Que ocupan mucho hueco Y debería hacer un Un puto amo Eh Debería hacer un Generador de esos Muy bien Interesante, ¿eh? Me está empezando A ver Que son tonterías estéticas No, al que le guste El tema este de la construcción Pues es un plus A para mí Tampoco De hecho aquí Teniendo en cuenta Que la estructura principal De la zona ya está hecha No hace mucha falta Señor Pompas Tú no estás haciendo nada Ponte Yo qué sé Aquí ¿Puede? Nueva tarea Asignada Confirmada Perfecto No parece No No puede Vale El recurso Ya está asignado A ver Ahora sí Ahora sí Vale Pues qué más Dejadle un vistazo Veis Tenemos Suelo De hormigón Vale De esto ya Es muy similar Cimientos de hormigón Como los que ya Teníamos Flor No está traducido El parche Suelo curvo Claro Para darle un toque O en ángulo Para darle otro toque Más bonito Muros Igual Walls También llamados Estos dicen que es una pared Y lo es Vale Puerta Una pared Para los que no les guste La intimidad Tres cuartos Lo mismo Pared de hormigón Ojo Con esto Como podéis ver No nos podemos pasar Porque de hormigón No es que me sobre Roof De hormigón Obviamente No pueden faltar Los roof En fin Gracias por traducirlo todo Y escalones De hormigón Y esto de hormigón También Que son exactamente iguales Pero bueno Por si queremos Un colorido diferente Esto lo voy a guardar Que los hice Porque conseguí Un montón de calaveras Y siempre quiero tener He querido tener Palos con pinchos Con calaveras Y los construí Y ya está A ver puertas También hay nuevas O puertas mecánicas No me digas Que se abre Cuando me acerco No me digas Que requiere Vaya hombre No debería hacer eso A ver Vaya Nada nuevo Aquí en varios Sí Tenemos jaula Que ya estamos Palos con pincho Palos con pincho Palos con pincho Hay varios palos Con pincho Diferente No sé si tienen Un tótem ¿Qué hace este tótem? ¿Es feo? ¡Ah! Es de carne Vale, vale, vale Esto que es Una tienda Una tienda También llamada Tres palos Con una cosa Oh, puedo hacer Maravilloso Muy inútil Pero maravilloso Cuanto menos Y esto no lo puedo hacer Vale, 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 vale Vale, ya hemos visto Creo que ya está Ya no hay más cosas nuevas Ahora hay que Bueno, a ver Enmobiliario Decoración Energía No sé A lo mejor hay algo nuevo ¿No? Por aquí No, aquí obviamente no Y luces Parece que hay nuevas Una farola Que puedo poner En X sitio Lámparas De techo De pared Me parece perfecto Mucho Ventilador Y muchas mierdas Pero vamos Ya con esto Yo creo que los 5 Los 5 euros Que vale el DLC Ya por esto Están amortizados Yo no digo nada Radio baliza Terminal Caja luminosa Que era el nuevo ¿No? No Esto es nuevo Caja de luces ¿Qué diferencia hay entre Uno y otro? Nunca lo sabremos A ver Este es Este requiere Energía residual Son iguales Pero este es más Para Este es más pequeñito Y utiliza Energía residual Aunque no hace falta Un tono musical Luz cíclica Tubocatoide Por supuesto El arco de descontaminación Petén Y que más Nada más A ver Lo de las letras Ya habéis visto ¿No? Diferentes Diferentes Colores Y poco más Vale ¿Qué podemos hacer? Yo pondré una trampa Aquí en medio ¿Vale? Y a todo el que venga O no venga Se la coma La trampa La trampa Quiero decir ¿Tú qué ves aquí compañero? Perfecto Vale Vamos a volver A Sanctuary Y vamos a A mirar el tema De la arena ¿Vale? Aunque no es tampoco El sitio que más me gustaría Para hacer esto Porque ya No tiene un No es Signo No es muy guay ¿Vale? No sé en qué zona Podríamos hacer Intentar Me refiero a En qué zona Podríamos hacer La arena De combate ¿No? Ni cómo La podríamos hacer No voy a mentir Eh Imagino Espero también Que hayan mejorado Algunos problemas De rendimiento De algunas cosas Que fallaban Mucho Bueno Por ejemplo Estaría guay No digo que lo vaya a hacer Pero estaría guay Que esta zona de en medio Incluso Con el árbol ¿Vale? Sea la arena ¿No? Pero claro Eso ya es mucho pedir Esto nada Sigo sin poder Hacer nada con él Lo he hecho aquí Pero claro Y ya puestos a construir Pues hacerlo con Voy a dejar esto Aquí detrás Ahí mismo De hecho no puedo construir Eso más Creo Así que Estamos en la mierda ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Por ejemplo Hacer una Debería de quitar esta casa Y hacer Podría funcionar Vale A ver A ver si Si me explico Jaulas Arena Esto es Equipo azul Y equipo rojo Vale Habría que hacer una década ¿No? Por ejemplo Las criaturas capturadas Y con las Vale Ahora ¿Cómo se constru... Esa es la mayor pregunta De todas ¿No? ¿Cómo se... Se construye En la... No lo hago aquí en medio ¿Por qué? Porque yo lo valgo Necesita algo Muy bien ¿Cómo se construyen las de esto? Imagino que habrá que tener una jaula Ah De Mirelur De Mutaciervos De Mutascorpio De Extanguinario Espera ¿Contener la carne ya? Jaula de Bramán No quiero Hay las jaulas de... De gato De perro A ver A ver Asignar un colono Una plataforma de arena Si quieres que pegue Contra criaturas domadas O contra el equipo De la arena rival Pero ten cuidado Los demás colonos Se disgustarán Si muero un colono Asignado ya Si quieres que tus colonos Pueden entre sí Asignalos a una plataforma Rivales Se volverán hostiles Entre ellos En cuanto los asignas A cada plataforma Así que tal vez Vas a evitar Que se vean Hasta que estén listos Para el combate Usando las fuerzas mecánicas Por ejemplo No me convences Ratatopo Y Bramán O sea no Bramán no Es algo de ese mutante Pero claro Ahora no tengo carne O sea Ja 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 Jaula de artillero Y pone Free Caps Ay Que cachondo Vamos a hacer esto Vale Vamos a Ya que Hacer de esto Es más complicado Vamos a hacer una jaula De artillero Que por cierto Necesita Electricidad Porque esta Ah Jaula Que puedo Atrapar gorilas Sintético Estando activada Corta corriente Para Insecto Claro Necesito carne Para Vale Esto Y deseo El El jet Me parto Jet Psycho Chems Free Y esto Chapas Armas Más munición A ver Saqueador Super Mutante A ver Gracias por las tutoriales Tienes que estar varios segundos Para que te salte Con las jaulas Puedes capturar diferentes criaturas Enmigo Lo que hagas con ellas Es cosa tuya Las jaulas solo funcionarán Cuando las actives Puedes capturar algo Mientras duermes O cuando no estés En tu asentamiento Lo normal es capturar algo En menos de una semana Cuando atrapes algo Puedes soltarlo Desactivando la corriente La jaula también se abrirá Si sufre daño Y si tiene capturas O enemigos Aumentará la probabilidad De que sus amigos Ataquen el asentamiento Interesante Algunas capturas Siempre son dóciles Otras son hostiles Si no tienen emisión de onda Vete activo al soltarlas Las mismas capturas Como Son siempre Obviamente Interesante 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 ¿Dónde está el cable? A esto No tiene sentido ¿No? Porque no Espérate que acabo De hacer una tontería Quita el cable Cuidado el cable ¿Cómo hago esto? Me basta con energía residual Esto ya lo he hecho Que no sé por qué Está aquí Ah no Vale ya Vale Las jaulas normales Son para humanoides ¿No? Y gorilas Quiero decir Vale Vamos a poner Un generador aquí Como os digo Requiere energía Residual Esto ya está conectado Vale Y ahora ¿Cómo es esto? O sea Es tontería Funciona ¿No? Y al tiempo Pues se capturará algo ¿No? Lo tengo que meterle a cebo ¿No? ¿Veis? Esto es el cebo aquí Y esto aquí Las chapas Ahí que tiran el suelo Ay que bueno Eh Y no puedo hacer nada No puedo interactuar Con ellas O sea que de momento No puedo hacer nada Esto tampoco sé Cómo funciona Como digo Estoy construyendo las cosas Aquí Pero no me convence La idea ¿Vale? Ah que cuesta dinero La de las Entiendo que las atrapes Con chapas Pero que cueste dinero Pues le voy a quitarlo todo Necesito buscar un asentamiento Que me mole ¿Vale? Que me mole para construir estas cosas Algún sitio que Coño que valga la pena Que no esté ya construido Y que lo Después de desguasarlo todo Pues podamos Hacer un sitio Bonico Bonico Y convertirlo en una nueva Combat Zone ¿Sabéis lo que quiero decir? Estaría bien Para ir tirando Pero ahora mismo No caigo La verdad Esta es la cuna de Sean Que no la dejó hace en su día Y no la voy a hacer ahora Vale Vamos a Cambiar un poquito de tercio Porque esto Es interesante Oye ¿Qué qué? Debo decírtelo Tengo novedades Se me ocurren otras cosas Más interesantes Oye No No voy a dejar Que me desvíes del tema Rogué convertirme en Synth Por un motivo Por la ciencia Para que fuera posible Avanzar en el estudio De las artes médicas He hecho un descubrimiento Con una nueva variedad De multifruta He descubierto La manera de mejorar La capacidad curativa De los estimulantes Sé que no es trascendental Pero significa Que la inspiración existe Sé que no fue fácil Pero lo conseguiste Tengo la cabeza llena de ideas Experimentos Muchos no servirán Pero puede que descubra más cosas Y esta capacidad Me la has otorgado tú Y hay mucho más El mundo está lleno de vida Y de posibilidades Hace muchísimo De veras Y espero poder devolverte Los muchos favores Que me has hecho O que me entero La amistad no es solo hacer favores Yo pienso lo mismo de ti Bien Muy bien Aquí tienes una muestra Del nuevo estimulante Ahora debo compartirlo Con el mundo Perfecto Médico de combate Ya hacemos el nivel más alto Con Curi Cosa que Lo he hecho ahora Por quitarmelo de en medio ¿Vale? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a Vamos a echar un vistacillo A los diferentes ¡Ay! ¿Sabéis cuál sitio sería bueno? Es perfecto para ello Aunque Es un sitio un poco raro Pero con el nombre que tiene Da Da pal pelo Da pal pelo Es muy Es muy Apropiado Que sería Espectacle Island Este torso Sigue apareciendo aquí Nunca sabré el porqué Espectacle Island La isla Espectáculo También llamada ¿No? Creo que sería un buen sitio Para hacer una arena De combate El problema de esa zona Es que no Que Que es muy Ay, ¿cómo se? ¿Cuál es la expresión? Que es muy Para arriba, para abajo ¿Sabéis lo que quiero decir? En verdad No, no Pero Pero Que Que Tenemos mucho Muchos Desniveles Eso es lo que yo quería decir Si cargas mucho peso Te puede salir una hernia Este Este se ha Quitado ya de aquí, ¿verdad? Vale Pero quizás No Sería Es un sitio grande Espacioso Habría que Tendría que desguazar Todo lo que hay allí La verdad Para dejar el sitio Limpio Y el problema También está Con el tema De los recursos Podría hacer Una línea De suministro El problema Es que no tengo A nadie Para compartirlo Pero Podría hacer Una línea De suministro Hasta allí Y Imagino Que no debería ser Un problema No sé Estoy Estoy Ahora mismo Pensando en Vos baja O sea Hablando No Realmente Creo que me habéis entendido Más Creo Como que hay mucho caso Pero creo que sí Vamos a ver Perfecto No sé Si tengo aquí Perfecto Vale Más que nada Estoy guardando Las cosas ¿Vale? Asegurar Bueno Por lo menos Intentando asegurarme De que lo guardo Todo Vale Ahora desgraciadamente Ya no puedo aprovechar Y usar la carne Para hacer cosas Para hacer cosas malas Porque Porque no hay carne Para hacer cosas malas O sea Pero para hacer las jaulas Me vendría muy bien Vamos a echar un vistazo A la isla Aunque seguro que hay otros asentamientos Mejores De hecho Por ejemplo La cooperativa Sunshine Tidings Que estaba Por aquí ¿No? Era Una de estas Esta Es bastante grande Bastante amplio el lugar Luego ¿Qué más asentamientos tenemos? A ver si tenemos Algunos más por ahí ¿Cómo se miraba esto aquí? ¿No? Talleres aquí El castillo obviamente no Es muy buen sitio Tenemos Todos estos asentamientos Y muchos Ni me suenan No os voy a mentir Puerto Deportivo Egre Tours Ni me suena Playa de Nordhagen Camiones de Roque Sí Obras de Moorwater Mansión Krupp No Hacienda Warwick Esto sí sé cuál es La guarida Podría hacerlo La guarida del mecanista ¿Eh? Podría ¿Por qué hay dos? Ah ya Porque están así Granja Finch Faro de Kingsport No El castillo menos Cruce del Condado Es que hay algunos Que ni me suenen A lo mejor si los veo No Está por aquí Está también la granja Bernafi ¿Eh? Pero la perdimos Está aquí Me han abandonado Que me da igual Yo lo grito Vale La granja Finch Ah y tenemos el que Uno que es muy grande También Es si no me equivoco Bueno Playa de Nordhagen Es bastante grande Y el que estaba En la zona de Este Hacienda Warwick Este es bastante grande Vamos a echarle un vistacillo Ajá A ver ¿Dónde empieza esto? Estamos Fuera de los límites Debo cambiar de personaje Por cierto ¿Dónde estamos dentro? Vale Efectivamente Vale Eh Quiero desguazar Gracias Gracias No hay tanto sitio Como yo esperaba Pero De hecho Técnicamente Solo Para construir Por así decirlo Solo está esta zona de aquí Esto lo podemos Aguazar Esto también Vale Todo esto Va al taller Del asentamiento O sea que no podemos Hacer mucho Vale ¿Veis? Esto llega hasta aquí Aquí nada Un poquito de sitio Para Por si queremos Poner purificadores Está muy bien ¿Y por aquí qué? Esto hasta donde llega Ese Impa Te he visto Ahí en medio De verdad Perfecto Creo que han Han corregido El bug ese Porque estoy mirando Bueno Esto no Obviamente El bug que me dijiste Y de Tirar Almas No Esto para mí Vale Tirar Armas Al suelo Guardar Guardarlas En el En el taller Y que te bajaran La capacidad Creo que lo han Corregido Y es una Putada Porque Nos va a limitar Mucho más Lo llego a saber Y antes de instalarlo Lo hago en Lo utilizo Varias veces En Red Rock Para poder Ponerle más cosillas Estoy quitando Cosillas así A los random Que no nos puedan Servir de nada Aunque Seguramente Aquí no haga nada ¿Vale? No os voy a mentir No Porque Así para construir Una zona amplia No vale El problema de espectáculo Aisla ¿Cuál es? Que necesitaríamos Hacer cimientos En todos lados ¿Vale? Para poder Para que sea Para que sea Práctico Esto no hace Esto no hace Ninguna falta Esto lo voy a ver Ni siquiera Le doy Eh A ver ¿Eso es una persona ¿O no? Parece que no Me da igual Vámonos De hecho Estoy cerca ¿No? Después de aquí La isla Sí, técnicamente Estoy al lado Eh, 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 eh Tío Esto de que Espaunen aquí Los bichejos estos Ni puta gracia ¿Sabes? Spawnear algunos No debería de spawnear ninguno Porque cuando Cuando hicimos la Esto se puede Desguazar todo Imagino, ¿no? Cuando Activamos la El Ultrasonido Por así decirlo Eh, espantamos Los espantamos a todos Y matamos a su reina Pero Algunos huyeron Y no los pudimos matar Y no parece que hayan Spawneado más Pero sí que Aquí hace poco Vi un Un rey Que lo maté ya No sé si volverá Volverá a aparecer La reina Creo que ha aparecido Una segunda vez Vale, esto Uy, coño Eh Pero esta zona Tiene buena pinta, eh Esta zona Tiene posibilidades Gracias Me gustaría Quitar a la gente De aquí Pero da igual Porque van a Reaparecer Esto da un poco de grima Lo que estoy haciendo Ahora mismo Jalarla de cuello Como si fuera un pollo Vale Vámonos A ver Voy a mirar Que no Esta estructura Creo que no se puede Desguazar Ni nada Que está aquí para Para lo que ¿Qué pone ahí? He visto la de esto De asignado, ¿verdad? He visto Juraría que he visto El simbolito del muñeco Como de que Ah, quizás fuera eso Lo que vi Vale, pero veis Esto es lo que mide El ultrasonido Y esto no lo puedo Desguazar ni nada Ni mover Si quiere Ah, si se puede ¿Y qué pasa entonces? Si ¿Veis? Lo que sería Desguazarlo enterito Todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, joder No consigo hablar bien ¿Qué pasaría si desactivara Toda la Ya, ya, ya Si desactivara La torre esta ¿Veis? Esto de hecho De hecho La acabo de desactivar Porque he desguazado El cable Pero imagino que no pasa nada Porque esto De hecho No lo podemos hacer Hasta que Matemos a la reina O sea Y una vez hecho Imagino que Que ya da igual ¿Veis? Esto no se puede quitar Madera a la deriva Me encanta Esto ya se tiene Que quedar así ¿No? Sigue estando Dentro de la zona ¿Eh? Pero no No sé Es un poco Así Pero bueno No sé Este sitio Tiene buena pinta Pero claro Hasta que no sepas Muy bien Cómo funciona Lo de Lo de los Lo de los Monstruos Y tal Cómo hay que construir Las cosas Quiero decir ¿No? Lo voy a dejar Activar Esto lo voy a utilizar Hasta que no se muy bien Cómo funcionan La verdad es que no No se me ocurre nada Oh, y esto está aquí No se me ocurre Cómo diseñarlo Aparte que yo Ya lo he dicho ¿No? Yo no soy una persona Especialmente Versada En el En el diseño Las cosas bonitas Pero Esto no se puede Pero sí que Me gustaría por lo menos Intentarlo Yo que sé Pero claro Para intentarlo Habría que Por lo menos Joder Lo siento Estoy con la garganta Un poco asá Por lo menos Como digo Primero Dejar el lugar bonito Y con bonito Me refiero a con todo limpio Y segundo Eso Quizá lo mejor Para empezar Para empezar Sea construir Esto Lo voy a guardar Quizá lo mejor Para empezar Sea construir Una Unas jaulas Y ver qué pasa ¿No? Y intentar Es que este sitio Mola un montón Para hacer una base Hubiera sido de puta madre Pero es que Es muy pequeño O sea Está muy alejado Bueno Técnicamente Red Rocket También está muy alejado Porque está En la esquina opuesta Del mapa Esto no se puede ¿No? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Que no Esto se puede Me encanta Hombreras Hay que quedarnos Por aquí Desguazado Desguazado En fin Ya sabéis Lo que quiero decir ¿No? Pues aquí Otra cosa no Pero madera Vamos Tenemos un Para un rato ¿Eso qué es? Puedo llegar hasta ahí Y esto No son como algas Ese barco Lo puedo desguazar No, pero Algo Vale 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 Parece que en este barco No entré Yo en su día No te deberían dejar Desguazarlo o algo ¿No? Digo yo Que está aquí El barco En medio de la nada Los barcos Más bien Porque aunque no Sube Sube No quiere Baja Entonces Tampoco No nos ponemos De acuerdo Vale De estos modos No puedo desguazar Los barcos No hay mucho más Aquí que hacer Así que Pasando ¿Vale? A ver Estoy mirando Las zonas Desguazables ¿Vale? Básicamente Esta casa Seguramente no Esta es una estructura Predeterminada Así que no se puede hacer mucho Flor de carácter Flor de melón Nada por aquí Nada Esto se puede Hacer algo con él Con ello Tampoco otra ¿Y eso? Ah NASA Para NASA NASA La primera En mi vida Que escucho NASA Para langosta Jaula Trampa Habitáculo De ¿Cómo se dice? Habitáculo De retención Forzosa Como lo queréis llamar ¿Vale? Pero NASA ¡Eh! No te vayas Ajá 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 NASA Para Estoy por dejar una Para Pero no Digo para no olvidarme Vale Como siempre Vamos a Quitar toda la caca Aquí Aquí hay algo Perfecto Maravilloso Que tiene mucho potencial Este sustento Que sé ¿Qué es eso? Una caña de pescar Una caña de pescar Como todos A ver La casa La casa tiene muchas zonas Hechas mierda Incluso los 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 trailers Los trailers Los Los de estos que hay allí Quizá pueda ser que sirvan de algo No lo sé No lo sé No tengo ni idea Ya 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 Sé que A ver Todo esto Habría que Restaurarlo ¿No? Por así decirlo Todo esto también Quitarlo de en medio Vale 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 Yo sí Soy sincero Aunque es lo más Llamativo Del DLC El tema El tema de los Combat De capturar enemigos Es lo que menos Me llama la atención Porque sé que es una cosa Muy circunstancial Que vas a hacer Un par de veces Al principio Y luego Si no tiene ningún Propósito práctico No lo vas a hacer Y yo Es mi caso No creo que lo vaya a hacer Vale Perfecto Debería haber una opción Para que los objetos Los objetos ¿Lo que es? Ah Muy bien Madre mía Cuidado con el El emporio de la secadora No hay nada más aquí Que como iba a decir Los objetos Con los que podéis interactuar Que queden resaltados De algún modo Esta zona No se puede hacer nada Desgraciadamente Pues si puedo Eso ¡Uh! ¡Eh! He quitado los barriles De radiactivos No debería de De seguir habiendo radiación No es por nada Pero bueno Vale Vale Bueno De momento No se me ocurre Mucho más que hacer Voy a hacer lo que he dicho ¿Vale? Porque es que si no Al final estoy aquí Haciendo el tontaco No hacemos nada El problema es el que Os he dicho Que Que no tenemos aquí Para hacer Necesitamos carne De enemigos Para hacerlo Y para conseguir carne Bueno Entre otras cosas Hay que Hay que La 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 Hay que matar enemigos O matarlos O comprar la carne También No os voy a mentir Es Es una posibilidad Que no descarto ¿Esto qué es? Para que chas ¡Eh! ¡Eh, eh! Tú no te vas Chaval Tú te vas a quedar aquí Vale Aquí hay una caja fuerte ¿Verdad? Que ya habría En su día Pero vamos A ver Nada por aquí Nada por aquí Esta zona No sé si va a haber algo Todo lo que hay por arriba Se puede desguazar ¿Eh? Por lo que hay aquí ¡Eh! Aquí dentro Yo creo que lo mejor Para construir las cosas Sería Bueno Hacer una línea De suministros Sería lo más lógico Eso que Y Como digo Eh O podríamos También Existe la otra Pos La otra posibilidad Es Traerse un personaje A poder ser uno Que cargue mucho Como Podría ser Este señor El robot El robot Intentando ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué ruido era ese? No hay más enemigos ¿No? Ojo que lo estoy liando Que ya lo puedo subir Sí puedo subir Maniquíes Lo puedo Tío ¿Por qué cancos al agua? En serio Vale Esto no lo puedo quitar Porque si no Lo puedo subir aquí Tío Bien 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 Perfecto Yo quiero capturar Un gatete Tío Pero que sea Mi mascotita ¿No puedo? Me gustaría No voy a mentir Vale Estas las abrí todas Ya Las que se pueden abrir Algo más por aquí No parece Me pica la nariz No acabo de conseguir Carne de Mirelur Del Del Mirelur Que acabo de matar Pregunto Así como Lo que dice Una cuestión Que yo me hago Un momento Esto No parece Que haya mucho Más por aquí Ya buscaré La forma De subir Vale No os preocupéis Tampoco voy Mucho más Mucho más Arriba Que haga falta A ver Uno lo mate Bueno Esto ya sabéis Esto Me puedo pegar Aquí Media vida Desguazando árboles O bañeras También Es que lo que digo El tema de De que resalten Los objetos Sobre todo Porque por ejemplo Si te pones a construir Como está Como es ahora de noche Es bastante molesto Porque hay muchas cosas Que ni siquiera las ves Sobre todo si están en el suelo Sabéis, ¿no? Vale Voy a buscar el El sitio de spawn Fue por aquí ¿A dónde está el El de estos que he matado? Aquí, ¿no? Sí Yo no No había aquí Un de estos O sea Yo no maté a un No sé Por algún motivo Ya no Lo único que se me ocurre ahora Es buscar carne Para Yo que sé Para capturar Un par de bichejos Aunque sea Hola Esto no hace mucha falta ¿Usted va a capturar eso? O Para hacer pruebas Que después ya Que ya lo habéis leído O no Pero dice Que puede tardar Una semana En caer algo Imagino que dependerá Del bicho Que haga Que uses Quiero decir Aquí hay algo Aprovechable Está esto Está esto Está esto Está esto Arriba algo habrá ¿Verdad? No 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 Sí Ok Pues Ni idea ¿Esto qué es? Utilizante Utilizante Nada Muy bien Aquí tenemos Todo esto Vale No Esto no ¿Qué coño es esto? Ah Vale 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 Solo que Quiero dejar cosillas A ver Es que es lo que digo Me estoy liando un montón ¿Hay algo nuevo aquí? No parece En tiendas no había nada En recursos Si teníamos La de esto que os dije Vale Construiré Un par de ellas Dos O tres En En nuestra casa Y perdón Es que me estoy moviendo Por el sitio Porque estoy un poco Incómodo Ahora mismo No sé por qué De alimento Es raro que no haya Nada nuevo Que se pueda usar Esto sí Está muy bonito Pero no Esto debería hacer Una también Allí en Red Rock Objetivo Y torretas Igual Tío Alguna nueva O algo ¿No? ¿No? Nada Pues nada A ver Hay una zona Esta zona es más lisa La podremos hacer La No Que va Elisa Esto no tiene una mierda O sea No hay mucho Que podamos hacer aquí Limpiar todo esto Y poco más Eso déjalo Que no Hace mucho falta Esto por Dios Quítalo Lo que no entiendo Muy bien El tema De las puertas Automáticas Esa O bueno No pone De hecho No pone Automáticas Pone Mecánicas O sea Que no tienen A que ver Porque lo mismo No Imagínate lo que te dice Dice Que algunos amigos Se volverán hostiles Cuando Utilice Cuando se abre Una puerta mecánica O sea Es como una Mecánica Nunca mejor dicho Que ha introducido El juego Para Para que Inicien los combates Sabéis Otra cosa no Pero aquí hay madera Y vamos Ya lo he dicho Pero bueno Esto no se puede Desplazar No Perfecto Pues no se Mira No se que deciros Pero Vamos a construir Una jaula O varias jaulas O intentarlo Al menos Y vamos Y vamos a Y vamos a Dejarlas aquí Y a ver Que pasa Vale No se me ocurre Mucho más Por lo menos Hemos conocido El El de esto Las que puedo Construir son estas No? Si La de artillero ¿Dónde está la puerta? Ah vale Porque claro Para estas cosas Como siempre Convendría Tener algún tipo De 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 Lo diré De Perdón Una zona Lisa En la que puedas En la que puedas Construir a gusto Y de forma Uniforme Perdón Que están todas Estas en medio Del De la estructura Estas Y le da igual Vale Muy bien Muy bien Por ejemplo Yo que se tío Vamos a ver Una de esto Fuera Estoy intentando Despejar la zona Lo más posible Vale Para que La zona sea Habitable A ver Imagino que Esto estará en Un hormigón Me puedo olvidar Porque En hormigón No voy a poder hacer Prácticamente nada Vale Pero La ¿Dónde están los otros? Eran de madera ¿No? En suelo En suelo Hechos a los cimientos Que también necesita hormigón Ojo Que no es decir La fiesta Al hormigón ¿Sabéis? A ver ¿Dónde podemos Hacer una base? Por así decirlo Creo que Esta altura Esta es la máxima altura Que me permite Por algún motivo Bueno La mínima A ver Voy a poner Esto es mucho Hormigón Vamos a construir esto Vale Hasta aquí ¿Vale? Vamos ahora A Hacer Por lo menos Yo que sé Quiero intentar hacer Un par de jaulas Pero no de esta De jaula Jaula Grande Meriana Esta que puedo Es la única que puedo hacer ¿Vale? Y una de Claro Esta es De Me deja ver Lo que es Es la única que puedo hacer Esta Jaula Jaula Mediana Disesto Gorilla Necro Necesito jet Para eso Ahora sí Seis además Ojo Que no hay ninguna tontería Mira voy a hacer una cosa Voy a poner dos de estas Que total Otra cosa no Pero chapa Si tengo Y obviamente Ahora quiero hacer un generador Y no voy a poder ¿Verdad? Este puedo hacerlo Ah que no requieren recursos ¿O qué? Si me dice ¿Veis que puedo Me dice que puedo construir tres Pero no me dice Que es lo que requiere Es una Una cosa un poco extraña Vale Es raro ¿no? Que bueno Lo que quiero es Esto ¿Cómo? Vale Es que yo que sé Me gustaría intentar Por lo menos Capturar a alguien Y ver si Sirve de algo No sé Saber que Tengo gente ahí dentro Vamos Pero está la cosa Muy complicada Mientras los Sería Seguir Desguazando Lo que no sé Si tienes que tener gente Porque a lo mejor Para hacer el resto de cosas Tienes que tener Tienes que tener Tienes que tener a gente Sin nada Y claro Tendrías que tener Colonos aquí Para Para que la gente No sé Para darle de comer A los bichos Yo que sé Vale Muy útil Todo esto Va a tener aquí Madera Pero vamos Un Delfín Mutante De estos Valle de brea Los cacharricos estos Que no se deben parar Esto Esto creo que ya lo Esto no se puede desguazar Pero No A ver si imaginas Que he capturado Uno Si estoy aquí Tan tranquilo Y de repente Has capturado Un Pokémon Yo que sé Es que No sé Vale Sigo limpiando Un poquillo Las zonas Lo suyo sería Que empezáramos A movernos De aquí para allá Y de allá Para acá A poder ser Para poder conseguir Para que el tiempo Transcurra más rápido Y Todo eso De hecho Debería de ir a Porque Lo que no sé Es una cosa Si Hago una línea Si tengo una línea De suministro Entre Santuari Y Y esta otra Que no me acuerdo Como se llama Entre santuari Y red rocket Y luego Hago una línea De suministro Entre santuari Y esta Se aplican Sabes lo que quiero decir ¿No? O sea ¿Puedo usar las cosas De red rocket Aquí? O tengo que Hacer una Línea de suministro De Red rocket Aquí Para que sea Efectivo No No me he explicado Nada bien Pero Creo que me he entendido Que me habéis entendido Creo Esto se puede Se puede Saquear la mitad La otra no La otra mitad no Saquear no Desguazar Quiero decir Me parto Ya espérate Que ya estoy Ya la he quitado entero De algún modo Tu compañero ¿Qué? Me está ahí Deficionando mucho Esto no puedo Señor ¿Todo bien? Gracias Gracias por tu colaboración Ahora si Me disculpa A ver ¡Hombre! ¡Escurí! ¡Qué de tiempo! Perfecto A ver Compañero Ven aquí Un momentito Creo que Todo da igual Porque es que Después respawnean Venga Venga Que si voy muy rápido No puedo ir más rápido Pero es que si voy muy rápido Lo suelto Y eso no me gusta No me encantaría Que ahora pasara Alguien O sea Imaginadse la escena ¿No? Vais tan tranquilos Por la calle Y te veas un tío Que está así Como Flot Esto ¿Vale? Así Tal cual ¿No? Un tío que tiene A un cadáver Así sujeto O sea Levitando Pero con el poder De la mente O sea Nada de brazos Y esas mierdas Que son para gente Para los débiles Si no Con la mente Estás moviendo un cadáver Y el tío ahí ¡Ey! ¿Qué pasa vecino? ¿Cómo estás? Y tú ¡Ah! Y ya está Y te encierras en tu casa Y no vuelves a salir En tu puta vida Porque Después de haber visto eso Quieres morir Eh ¿Qué he visto? Yo a veces Esto no ha sido No Esto no ha sido Pero Si me ha resaltado algo A lo mejor A lo mejor ha sido el Eh Sí El neumático Cuando estaba lejos Es posible ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Ah! La pregunta Que todos nos estamos haciendo Es ¿Cómo me entero De si De si ha capturado uno? Tengo que venir aquí Imagino, ¿no? Tengo que Tendré que venir aquí Y Irlo comprobando Cada X tiempo Imagino que será Lo más mejor Para Para investigar O sea, para investigar Es que A veces estoy pensando En una cosa Y estoy diciendo otra Y No sé lo que digo Que digo que a veces Que será La mejor forma Para hacerlo Los objetos No hay nada Dejo hacer De modo que me siguen Faltando muchos objetos Que Desgraciadamente No voy a poder hacer Hasta que traiga Los materiales Obviamente En cuanto traiga Los materiales Pues ya Es otro cantar Está entrando un sueño ¿Sabéis por qué? Porque es que hoy Y es que Ya os lo he dicho Más de una vez ¿No? Yo tengo unos Unos ¿Cómo se dice? Unos ritmos de sueño Muy normales Y es que hoy Me he acostado A las 8 de la mañana O sea Me he acostado Cuando ya Amanecía ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Porque soy una persona Muy lógica Que se acuesta temprano A las 8 de la mañana Muy temprano Y dos Vale Me puse a ver Una serie de anime Nueva Bueno Nueva para mí Vale que no Y me dieron Las tantas Estoy así De especial Me queda poquito Para terminar con esto Voy a dejar a Curie en casa Después de lo que hemos visto ya Pues ya no hace falta Que la llevemos Aunque A ver si Nos falta Strong Y la verdad es que Strong es un poco Por culero el tío Pero Se hace de querer ¿Vale? Que no es decir Venga Sino que A su modo Y de hecho Es lo que debería hacer Me temo Que no voy a hacer Mucho más en este vídeo De lo que he hecho O sea Que No esperéis aquí ahora Combates épicos Entre Supermutantes Y Y sanguinarios Porque Ya estáis viendo que no Pero me hace gracia eso Que O sea Que para capturar A los enemigos Yo esperaba Que tuvieras Llamarme raro ¿No? Llamarme maestro Pokémon Si queréis Pero esperaba Que tuvieras que combatir Contra los enemigos Con lo cual Imagino que es peor Porque tienes que Encontrarte a uno de ellos Pero en cierto modo Si tiene sentido Que sea así ¿No? Haces una jaula Y los enemigos Pues acaban entrando Porque son subnormales ¿Vale? Pero bueno Esto hemos dicho Que no se podía hacer nada En fin Está casi todo desguazado ¿No? Árboles Quedan pocos Bueno ahí quedan Obviamente Por lo que ha sido esta isla ¿Eh? Pero no se La verdad es que yo creo Que después de hacer No Estoy por hacer Estaba por hacer Un segundo vídeo No grabado del tirón ya ¿No? Pero hacer un segundo vídeo De esto Y O sea Más adelante ¿Esto qué es? A las jaulas que yo he hecho A esta cerra Eh Pero quizá Espere un poco ¿Vale? Si que es contenido nuevo Y tal Pero tampoco Yo sabía que iba a hacer Un contenido nuevo Que no Me iba a sorprender ¿No? Pero Si que Esto 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 ni se puede mover ¿Vale? Esto es Ya sabéis Que eso Que estaba esperando Digo A ver si puedo hacerlo Del tirón ¿No? Algo Pero entonces Que tienes que Cambiar los materiales De aquí para allá No sé No sé cuánto Ahora Construir una jaula Ahora que vengan Ahora Suponte Cómo se hace El tema de De Cómo haces una arena De combate Así Funcional Que se diga Pues no es tan fácil Como Pues ya estáis viendo Lo que ponía ahí ¿No? Que si Que es Que he visto Que si Ahora lo Ahora lo liberas Y se Y se vuelve hostil Contra todos Pero que si le haces El no sé qué No se vuelve hostil Que no sé cuánto Que eso no lo podemos hacer Porque necesito Gastar Varios niveles En habilidades de carisma Pero bueno ¿Sabéis lo que quiero decir? Que es más raro De lo que esperaba No No sé A lo mejor El raro soy yo Yo soy un clásico Y con un clásico Me refiero a una persona Que cuando juega un RPG No le gusta ponerse a construir Porque es un RPG ¿Sabéis? Pero bueno Que nunca se sabe Oye Aquí hay algo Oh Oh ¿Hay algo aquí? Espérate ¿No? No Estaba aquí este señor Construyendo algo Pero me parece que no Bueno pues Pero bueno Que de este Como digo Repito De este contenido extra No esperaba yo ningún No esperaba yo nada Del otro mundo ¿Vale? Porque sabía que no iba a ser Y ya Y lo dije en los comentarios Digo Ya tengo contenido Para dos vídeos más Y poco más Y ya está Vamos Que no esperéis aquí Que vaya a haber Un De estos Pero bueno Mira Voy a hacer eso ¿Vale? Porque es que Lo estoy diciendo Y no lo estoy haciendo Y al final Esto que es Mesa Esto que es Esto Guarda Que Esto se puede No me hace ni falta Que Que por lo menos Hemos visto ya Las nuevas cosas Que hay Hemos No hemos llegado A utilizar El plato fuerte Del De DC Y muy entre comillas Lo de plato fuerte ¿Vale? No hemos llegado A hacerlo Hemos dejado limpio Espectacle island Que siempre mola Y Imagino que El próximo vídeo Que haga de esto De nuevo repito Quizás no lo haga Del tirón Porque Me puede dar Un poco de Que me puedo Morir del asco Vaya Pero quizás En el próximo vídeo Que haga de esto Ya si tengamos Algo para hacer Aunque sea Dos artilleros Peleando uno Contra otro Y comprobar Como funciona esto Porque es que Lo que digo No ganas nada No ganas experiencia Por hacer Por matar a la gente O sea Por matar Por Hacer los combates No te dan No te dan recursos Extras Que yo sepa ¿Vale? Tampoco Por tenerlos ahí A lo mejor Imagino que si haces Una arena De algún modo Los colonos De esa zona Son más felices ¿Vale? Pero que Vuelvo a decir Que no creo Que me haga Que no me llama Demasiado la atención ¿Vale? Pero intentaré Hacer algo Normalito Aunque sea No entiendo muy bien Cómo va Tendré que hacerlo De los animales También Porque no es lo mismo Capturar a un humano Que un animal No os voy a mentir Pues Aparte estoy Como digo Estoy muy cansado De haber dormido Cuatro horas Y Y ya está Y poco más ¿Vale? Así que nada El vídeo ha sido largo Lo sé Vamos No hace falta Que me lo digáis Veinte millones de veces Porque Lo imagino Que ha sido largo Quizá Hemos llegado Hemos llegado Hemos superado la hora No lo sé No tengo que mirar A ver Hostia Vale No, sí Lo voy a subir tal cual ¿Vale? Es un vídeo largo Aburrido Lo sé Pero bueno Para el que haya querido Ver El de este Y como hemos ligoteado Con Curi Que también Siempre mola un montón Pues hay Eh Porque esto no está Necesita A ver A ver Está conectado Porque Lo habéis visto ¿No? Lo habéis visto Que estaba Vale Vale Ahora se ve Ah Es que lo he conectado Uno con otro Que en teoría Vale igual O sea Si conectas uno con otro Te vale igual No Ay Dios ¿Por qué me pasan estas cosas A mí Voy a quitar este cable Que no sirve Absolutamente De nada Y esto Vale Vale pues sí Más que nada Quería que funcionara ¿Vale? Para ver Que si lo conecto mal Y no funciona No captura a nadie En fin Si lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo